Y en el capítulo de hoy Me parece que es una falta de respeto Me parece que el equipo de trabajo de ella No sirve para nada, debe renunciar ahora mismo Y me parece que entre el palo del escenario fue el error Más grande y si tú me preguntas Yo entro en este juego, yo no, primero Tú no lo puedes creer, como la Gente realmente puede Desear tanto mal a seres humanos Realmente me parece estúpido, me parece Muy estúpido que Molusco Esté criticando a Yelina más viral Pero primero vamos a ver el video, quiero que Véas el video antes de Exactamente las razones por las que Es estúpido, es realmente una estupidez Vamos a ver el video A mí me parece que es una falta de respeto Incluso a las talentos Dominicana, a las mujeres talentosas De verdad dominicana, me parece que es una falta De respeto, me parece que el equipo de trabajo De ella no sirve para nada, debe renunciar Ahora mismo y me parece que entre el palo del escenario Fue el error más grande y si tú me preguntas A mí, oye Yelina más viral No tiene ni un minuto De break para Echar para adelante, ella puede pegar Todas las canciones que ella gana, tres semanas Un mes O sea, ella puede hacer todo eso Yelina más viral no tiene ni un minuto de break Molusco, loco, tú eres un estúpido Criticando a Yelina por no tener talento Por tener un equipo de mierda Primero que todo, el talento El talento es algo subjetivo Mucha gente dice que el dembow no es música Porque es simple, porque es básico Porque tú no tienes que aprender un instrumento nuevo No tienes que aprender a leer música No tienes que ir a una escuela de arte Para aprender a hacer dembow Y porque sea fácil, es una mierda Pero están equivocados Porque con el dembow tú das paso Con el dembow tú te sientes libre Con el dembow tú sientes sentimiento Con el dembow tú vas de fiesta El dembow te puede poner alegre Eso es arte Eso es arte El dembow es arte Estoy cansado de que la gente diga que el dembow no sirve El dembow es arte Cuando Michael Jackson salió Todo el mundo lo estaba criticando Que esta nueva canción de Michael Jackson no sirve Que esta nueva canción de Michael Jackson es una basura Que esta generación estaba perdida Es lo mismo Y hoy en día no existe nadie que no adore e idolatre a Michael Jackson Lo recuerdan como el más grande Es que las cosas nuevas siempre crean resistencia El dembow no es tan fácil de hacer A un dembow tú A un dembow tú Cuánta gente no hace dembow y no se pega El dembow hay que tener un cierto talento De un cierto sentido Y un cierto talento Que te voy a decir exactamente Molucos cual talento tiene Yailin El talento que tiene Yailin Es Te voy a decir Es llamar la atención El talento más importante en todas partes Llamar la atención Porque tú puedes ser el mejor cantante Tú puedes ser el mejor presidente Tú puedes ser el mejor panelista Tú puedes ser el mejor locutor Pero Tú puedes vender las mejores hamburguesas Pero Si no aprendes A llamar la atención No vas a lograr nada No vas a ir a ninguna parte Tú puedes ser el mejor vendiendo hamburguesas Tú puedes ser el mejor que a McDonald's Vendiendo hamburguesas Pero el más conocido le gana el mejor La gente va a comprar en McDonald's Aunque tu hamburguesas sean 10 veces más ricas ¿Por qué? Porque McDonald's es el más conocido Porque McDonald's sabe llamar más la atención Y es el talento que tiene Yailin Y es un talento que hay que respetarlo King Kardashian Yo no veo a nadie criticando a King Kardashian Pero el asunto ahí Lo que me quise llamar de Moluco Moluco Tú lo que eres un Lo voy a decir aquí para que no me censuren Para no te tener que censurar la palabra Pero es más Voy a poner un video donde Molusco Habla bien de Yailin Para que vean lo hipócrita que es No, esto es Yailin Ni más ni menos Entiende, Corillo Más ni más ni menos Yailin ahora era bailarina Y ahora se convirtió también en bailarina y cantante Fue parejada en el doble A Dio a luz Y ahora va a continuar su carrera Y sacó un tema con Shadow Bloch Tú puedes decir lo que tú quieras de Anuel En su carrera musical En lo que tú quieras decir En la cosa personal Y de igual manera es Yailin la más viral Pero cuando tú vas los comentarios De gente deseándole cosas terribles Ahí es que yo entro en este juego Yo no Primero tú no lo puedes creer Cómo la gente realmente puede desear tanto mal a seres humanos Ya vieron como Molusco habla bien de Yailin Molusco, tú te acuerdas cuando tu hijo hizo un video Tú sabes, medio fogón Que tú estabas pidiendo simpatía ¿Por qué tú no haces lo mismo con Yailin? Porque Yailin, le voy a decir algo mi gente Nadie le tira piedra a árboles sin frutos Moluco lo que está buscando es sonido Moluco lo que quiere criticar una dominicana Moluco no es nuestro amigo Moluco lo que es un gusano Moluco, tú te puedes joder Tú te puedes ir a la mierda Es más, es más Aquí vemos como no fue Torney Un memero publicó esto Que dice así Este pana, un guaremate, un molusco Alí, Alí, qué sé yo qué Dice que Yailin no está preparada Y que no puede ser racista por tener miedo escénico Y uno que otro gallito Como es posible que diga eso Si él tiene Disartría Disartría Como sea, como se pronuncia Comúnmente conocido como media lengua Y ejerce la profesión de locutor Diariamente en una de las principales emisoras de Puerto Rico Nada es imposible Mi querido Guandito Va a ser la artista a la fuerza Cuando no tiene el talento El dominio escénico O sea, no se preparó Ahora cualquiera Va a ser la artista a la fuerza Cuando no tiene el talento El dominio escénico O sea, no se preparó Ese es un viejo Ven, de eso que estoy hablando De eso estoy hablando En el video más tenso También, molusco, dice No, que Tokicho tiene un buen manejo Y que Yailin no Si Yailin no tuviera un buen manejo Tú no estuviera hablando mierda de ella, loco Oíste Y me despido Y te me cuido, molusco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!